Más vida Que mi tío, que toca un poco la gaita Hola amigos, bienvenidos al mejor show de internet Uff, que me jodan Que me jodan a niveles atómicos Lo que más me cuesta cuando me pongo a hacer un vídeo Siempre es como abrirlo, como empezarlo Y este especialmente, porque este es el primer vídeo que me pongo a grabar Después de que mucha gente suscribiese a mi canal Ya sabéis, antes aquí estábamos yo y Mi primo Pero después del vídeo con Wismichu tengo como Cuatro o cinco suscriptores Así que, bien, supongo Mucha gente nueva para decepcionar Hola amigos, bienvenidos al mejor show de internet Bienvenidos a Cuando te pasa La sección que utilizo cuando quiero hablar de varias cosas Sin ninguna conexión entre ellas Y no, lo de llamar a esta sección cuando te pasa no No iba en broma Hoy tenemos un episodio bastante arcaico Bueno, como todos los episodios en verdad Muchas cosas que comentar, mucho ha ocurrido en esta red de nanobots Que tenemos implantada en nuestro código genético Internet, creo que lo Creo que lo llama la gente Así que vamos a ponernos manos a la obra Porque este vídeo no se va a desmonetizar solo Voy a Voy a por algo de beber Que ya me estoy deshidratando Y me ha puesto la puta silla En la puerta, tío Yes Yes, 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 yes Vamos a prender esta cumbia En principio la idea de este vídeo Era dedicarlo completamente al torneo de Fornite Que organizó Rubius Pero teniendo en cuenta que ya llego bastante tarde Y que mi último vídeo son 10 minutos de yo Haciendo chistes sobre el Fornite Vamos a hacer esto rápido Y que no duela mucho, ¿vale? Me cago en la puta Me cago en mi putrísima madre Como se veía venir, el torneo de Fornite Fue más una recopilación de momotes Que un evento competitivo en sí Así que vamos a ver mis clips favoritos del torneo Excepto los de Salvador Raya Son todos un poquito fuera de la escena mainstream Más que nada porque llevo dos semanas diciendo Mi tío que toca la gaita y se la guarda Y está empezando a A no ser gracioso, la verdad En primer lugar el que fue el auténtico vencedor del torneo Y el único hombre capaz de reconstruir España Salvador Raya Hemos tenido grandes clips gracias a Salvador Raya Lo cual era obvio O sea, que esperas de poner a jugar al Fornite Al mismo tío que hizo Ay si yo te pego Versión Whatsapp En esta vida Hay que dejar la tecnología Pero si algo tuvo de bueno este torneo Fue la gran multiculturalidad Que había Porque me empeño en usar palabras largas Para parecer inteligente No sé que os parecerá esto Pero creo que En un eje de los eventos más importantes De la historia de la humanidad Tendríamos que encontrar un huequito Para Soselandia comentando gameplay De Salvador Raya Objetivamente hablando Aquí se puede liar O sea Objetivamente hablando En el segundo lugar tenemos al rey del trap Mezclando codeína con escudos medianos ¿Qué he escrito esta mierda? ¿Yo? Ah, vale Vale, perfecto Kit Keo Como muchos yo no entendía Que hacía Kit Keo jugando al Fornite O sea ¿Quién te crees? ¿Drake? Pero siendo sincero Fue uno de los streamings Con los que más me reí De verdad Keo nos dio grandes momentos Uno de los que siempre se quedará conmigo El Me baneo Gente Es que ver a Kit Keo fumándose un porro Con gameplay del Fornite de fondo Y Fernanfloo En su misma squad Puede que estemos más cerca que nunca Del trap de Fernanfloo Joder Me estoy emocionando Este es uno de mis favoritos El chat le estaba diciendo a Keo Que cambiase la categoría Al streaming Porque la tenían otra Que no era juegos Y él Ante la perspectiva De tener que tocar algo La configuración Se puso a A amenazar a la audiencia Con que iba a dejar la partida E irse al cine A ver Pacific Rim 2 Y a pedirse unas palomitas Pero que es el sacate el IRL Eso que es tío Me estáis rayando loco Al final hermano Me voy a ir No voy a jugar Ni voy a hacer nada loco Me voy a ir al cine loco Que van a sacar las nuevas Esas de Pacific Rim Me voy a comprar unas palomitas loco Y ni Wismichu ni nada loco A Wismichu lo pillaré ya un día Lo cojo Bueno no quiero alargar mucho más Esta sección hablando del torneo Así que voy a ir directamente A las menciones honoríficas Primera mención honorífica A mí mismo Porque este es mi canal Y hablo de lo que me da la gana No pero en serio No sé que nos pasó el día del torneo Tanto a mí como a mis amigos del TeamSpeak Porque estábamos un poquito Nerviosetes Ahora falta que me gane Su shooter cock Y ya está Que me ha matado el puto doctor de pollo Y luego el doctor de pollo Lo ha matado el puto Firefast De verdad Yo no sé que me pasó ese día Tenía como Las uñas sacadas Pero es que El fornite Me sube mucho la testosterona Tío Se ha matado el tarifa ¿no? Sí Toma tarifa Tú neame a este coche Máquina Segunda mención honorífica A uno de los caballeros caídos de YouTube Edisplay Como digo todos estábamos un poco tensos El día del torneo A mí por ejemplo Cuando me salían mal las partidas Me daba por hablar mierda A la persona que me había matado Pero oye Cada uno tiene sus Sus formas de lidiar con la frustración ¿Sabes? Entonces tú estás aquí Le dices Hostia las zapas esas Va a mirar las zapas ¿Y qué haces? Lo siguiente Desde aquí Desde aquí ¡Pah! ¡Wow! Un auténtico Bitslap Tercera mención honorífica A Windy Gerc Eres tonta Última mención honorífica Señor de mediana edad Haciendo bailes del fornite No tiene No tiene nada que ver con el torneo Pero ¿A quién le importa a estas alturas? Estáis ahí todos Muy bien No os vayáis Me os vayáis todavía Venga vamos Con esfuerzo y compasión El buen aire comenzó ¿Sabes cuál es el significado De locura? Profundizando en el abismo de ansiedad Que son las redes sociales He visto que estos días Se ha criticado mucho A la blogger Dulceida Si no os habéis enterado Lo que ocurrió fue básicamente Que Dulceida fue de viaje a África El típico viaje en plan Far Cry 2 Ir de safari Con los leones por la estepa Ver aldeas Ver mucha pobreza Una población herida Profundamente por la guerra Hacerle una foto a los niños Y ponerles el filtro de perrito De Instagram Se ha criticado muchísimo a Dulceida Se le ha dicho de todo Y hasta cierto punto es comprensible O sea Dulceida No había ninguna necesidad De que hicieses historias De todo tu Walthrook Del Resident Evil 5 Lo siento No tengo muchas más bromas con África O sea tenía también pensado a otra Que era decir lo mismo Pero con Distrito 9 Pero no sé Tenía miedo de que se malinterpretase O algo Yo que sé La cuestión es que tampoco Quiero criticar a Dulceida Por su papel en la película Diamantes de sangre Ok Ok Ya paro Pero no quiero criticarla por ello Porque lo puedo llegar a entender ¿Vale? Cuando eres una superestrella De las redes sociales Como ella A veces el mensaje Que intentas transmitir La imagen que intentas proyectar No es la misma Que la gente recibe Aunque ese mensaje sea Una foto de unos niños africanos Con el filtro de perrito De Instagram En serio ¿En qué temporada de Black Mirror Estamos ya? Pero bueno Es algo que se puede llegar a entender Has publicado unas stories poco acertadas La gente lógicamente Se la ha tomado a mal Bueno ¿Qué le vamos a hacer Dulceida? Por lo menos no tienes un canal dedicado a Discutir con tus haters Y eso me lleva a la parte Que más me cabrea Todo el asunto La respuesta de Dulceida A las críticas Haters Haters 2 puntos Dejad de ser tan ignorantes Mira Dulceida Lo entiendo De verdad que si Ocurre esto Cometes un error Y mucha gente que no te tiene aprecio Aprovecha para Tirarte mierda encima Pero en mi opinión Lo que nunca debes hacer Es coger todas las críticas Y ponerlas Debajo de un muro de hormigón Llamado haters Porque no No termina bien De verdad que no No todo el mundo Que te criticas Porque te tengo un odio irracional Eso sería como La respuesta fácil ¿No? Yo no hago nada mal Simplemente Hay mucha gente Que me tiene manía Y aprovechan cualquier Mínimo error que tengo Para intentar tirarme abajo Pero la realidad no es así En mi opinión A veces Bueno A veces no Siempre La mayor gilipollez Que puedes cometer Es Creerte inmune A cometer gilipolleces Pero bueno ¿Qué coño sabré yo? Si yo no hago nada Por mejorar el mundo Ni ayudo a la gente en África Solo estoy aquí En mi habitación Criticando gente Delante de una cámara Me voy a ir a Uganda Y seguramente Haga un directo en Twitch Construyendo un Un puto acueducto Yo que sé Bueno para cerrar el vídeo Quería hablar brevemente Sobre la situación del canal Porque a pesar de que aquí Hablo prácticamente De cualquier mierda Que se me ocurre Siento que nunca me he tomado El tiempo para Hablar de mi perspectiva Sobre Esto Sobre Mi Estación de combate Lo primero que llama la atención Es el subidón Que ha pegado el canal Lo cual es obviamente Debido al vídeo Que hice con Wismichu Lógicamente estoy contento Por toda la gente nueva Que ha venido gracias al vídeo De los hypebeasts Pero los subs No son lo mejor Que me llevo a esta situación Sin duda Lo mejor de hacer ese vídeo Fue esto Hostia Que guapo tú Cuando ves a alguien Con una skin del fornite Que mola Hostia que guapo Que pende que le mola la ropa Y pende que le gusta el fornite Paleto El señor de las sudaderas caras Llamándome paleto Cuando hago un chiste del fornite Es que es jodidamente maravilloso Porque Porque esto no está en un museo No en serio Gracias a toda la gente nueva Que ha descubierto mi canal Y se ha quedado Bienvenidos Siento que hayáis acabado En esta esquina de youtube A mi Tampoco me apetece estar aquí Y por último Ya para cerrar Llevo un par de semanas Haciendo streamings en twitch Hasta tengo el tic Verificado Que soy Que soy el putísimo Al es el capo Que soy Soy neo Al es el capo Comento esto Porque el ambiente en mi twitch Está bastante guay Y quiero seguir haciendo más directos Por ejemplo El otro día estuve jugando al fornite Y el chat se tiró como dos horas Haciendo bromas con la palabra Porro Así que Creo que no le puedes pedir mucho más a la vida La verdad ¡Puta madre! ¡Secta! ¡Cabrón! ¡De puta mierda! ¡Hijo de puta! Así que Si os gusta el rollo de twitch Pasad por mi canal Está en la descripción Junto a mi twitter Y a mi instagram Eso va a ser todo por hoy Yo me voy ya a editar esto Porque además Me voy de Madrid unos días A ver a la familia Así que Estos días tampoco va a haber directo Mejor Nadie tiene que Sufrir ese espectáculo Dadle a like Si os ha gustado Comentadme tres emojis Que os llevaríais a una isla desierta Y nos vemos la semana que viene Con una nueva ración De categoría comedia Y antes de irme Póndmelo una última vez ¿Vale? Solo para mi Que lo oiga una última vez Que mi tío Que toca un poco la gaita ¿Eh? Que la toca y se la guarda Vale Vale Mucho mejor Ya puedo irme a la mierda Entendí la referencia Entendí la referencia Antendí 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 Antendí